Ahora si, como seria, palacer a la zona T, yo no queria, fuck ya bitch, por tu caida yo apostare, quiero café, primera vez en la vida tengo la fe, vagabundo pa la charcuteria, el casco de Bobbuffet, call me young apocalypse, soy un capiche, llego de nazadev, los demonios ven a mi, pasar de verte como un paracet, ultima venida de cristo rey, portar gays, make me sick man, say I pray, take a rest, ye, antiguo testamento, vocales, soy un bailao tranquilo, como latin fresh, la nueva linea de psicópatas, organice, yo no me echo pa atrás, a vernos de las víctimas localice, los high in the camp, a celebrar, my life is great, call me, I'm not a gay, it's not a gay, motherfucker, la rubana no se equivoca, me quiere hacer daño con un cuchillo que no corta, espero una muerte horrenda, me call me fuck up, me hable con la boca llena, soy cirujano, a medio tiempo, haciéndote una mala praxis, algo me afecto, nunca dejaré a escapar a Wanda, si yo fuera Icardi, estallo el deco, una sonrisa pa la foto, somos compasivos, pero no es de gratis, doble caldo magui, para los porotos, soy la manti, devolando sueños rotos, listo para el desalojo, mani, manipulo, tú seras mi antojo, nasty, mirando te pico, burro es por tampoco, vuelvo rabio activo, ya la malice la porto, también la cara de indio, la comidata en el horno, con la carne del oxizo, preparo un risotto, nunca evitaré sonido, los gritos en el velorio, solo reconozco, mundo retorcido, Un dead ho, Before I forget, so, me, going out, sacado la cocaína, tila, el de tapotando se enfilara, on solo a 10 manos, poder mirar las dos etapas, mememe. Un dead ho, before I forget, so, me, going out, sacado la cocaína, tila, teletapotando se enfilara, on solo a 10 manos, poder mirar las dos etapas. Gracias por ver el video